¿A qué se debe la reunión con miembros de Cruz Roja Andreña? Bueno, esto es parte de un convenio que suscribió la Cruz Roja Andreña a nivel nacional con la Secretaría de Salud. Es una estrategia de educación y formación de los socorristas voluntarios en el departamento de Cortés, que es parte de los municipios que han sido, de los departamentos que han sido priorizados para el combate del dengue en todo Honduras. ¿Qué es lo que han expuesto cada uno de ellos? Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es dándole una capacitación sobre lo que es todo lo básico de atención primaria en dengue a los socorristas para que con esto ayudarnos a nosotros como Secretaría de Salud a no congestionar tanto el hospital de referencia de la zona, como es el hospital Mario Rivas, ya que hemos visto una alta confluencia de pacientes que a veces son llevados directamente por gente de la Cruz Roja o de otras instituciones de socorro solo por el hecho de que están con una fiebre o algo, cuando son casos que pueden ser manejados en casa porque no tienen ningún signo de alarma. O llevarlos a un centro local. A una clínica o un centro local, exacto. Entonces abarrotan en el hospital Mario Rivas y esto tiene un alto consumo de presupuesto, ya que cada paciente, el día cama por paciente al estado le viene costando un promedio de 8 mil empiras. Y estamos hablando que estos pacientes están en un promedio de 5 días, son 40 mil empiras por cabeza. Ya hemos tenido casos, por ejemplo, donde en una semana se han atendido más de 90 pacientes con dengue y que tal vez muchos de ellos bien pudieron ser manejados en las unidades locales o en sus casas. Aquí en el departamento de Cortés, según las estadísticas que ustedes manejan, ¿cuánto ha sido el presupuesto que se ha gastado para la lucha contra el dengue? Mire, solo el año pasado se gastaron cerca de 60 millones de lempiras. Este año se va a gastar mucho más, no ha finalizado el año, porque más casos, se han hecho más intervenciones, se ha intervenido todos y cada uno de los municipios, prácticamente todo, el departamento de Cortés se está presentando casos de dengue. Tenemos muertes en el departamento de Cortés, ya no solo en San Pedro Sula. Ya hay confirmación de dos muertes. Esta última semana, la sesión de la Junta que certifica la Comisión Certificadora de Casos de Dengue confirmó dos casos, uno para Villanueva, para el municipio de Villanueva, y otro para el municipio de San Francisco de Ijojoa. Género de la Información, Vía Visión Noticias, Robert Rodríguez, Adulás Padilla.